Se concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar sus propuestas a los artículos 47, 75 y 89 de la Ley de Instituciones de Crédito. Muchas gracias, Presidenta. En cuanto al artículo 47, la Banca de Desarrollo antes de la crisis bancaria estimuló la enorme expansión crediticia del sistema bancario, esto es entre 1991 y 1994, que puso en riesgo al sistema financiero mediante el impulso de operaciones de pasivos exceptuados que se canalizaron a los intermediarios financieros no bancarios sin el control adecuado. También, coadyuvando a la burbuja crediticia con financiamiento, con operaciones compensadas de riesgo y adicionalmente, otorgando créditos sin valorar la calidad de los proyectos ni los riesgos crediticios. Con la devaluación del peso y el estallido de la crisis en aquel entonces, los bancos de desarrollo experimentaron dificultades, unos bancos quebraron y otros, para sobrevivir, redujeron su oferta crediticia. Los bancos de desarrollo actuales se encuentran bien capitalizados y no han experimentado mayores problemas financieros, exceptuando a la Sociedad Hipotecaria Federal, que tuvo que ser recapitalizada en el 2009, pues había experimentado un deterioro severo de sus indicadores de rentabilidad y de riesgo, debido a que el gobierno decidió rescatar a siete sofoles, sofomes, no obstante que la suma de sus activos no representaba riesgo sistémico, dado el monto pequeño que representaban en el sistema financiero. La baja oferta crediticia de desarrollo se ha debido a la cautela de sus administradores, al abandono consciente de sectores de actividad económica rentables, orientando su actividad a no competir con la banca privada, que de esta manera se ha quedado con la cartera crediticia rentable. Actualmente, los bancos de desarrollo se han enfocado a la inversión de cartera, descuidando la atención de los sectores objetivo, fundamento de su existencia. Los funcionarios del gobierno aducen que la banca de desarrollo no presta, debido a que tiene poca flexibilidad y a que está muy atada a una rigidez normativa que es necesario modificar. Eso sostiene. Sin embargo, los incentivos que propone el gobierno en esta reforma son insuficientes. Y descansan en la idea de impulsar el crecimiento de la oferta de crédito sobre dos criterios que constituyen la filosofía de los funcionarios hacendarios del gobierno. Por lo tanto, el PRD considera que hay que replantear profundamente el funcionamiento de los bancos de desarrollo e introducir mandatos más claros apoyados por un poderoso sistema de incentivos económicos. El gobierno puede y debe utilizar la oferta de crédito de los bancos de desarrollo para incrementar la oferta total de crédito con mayor eficiencia competitiva. La propuesta del gobierno libera restricciones de operación de los bancos de desarrollo que se habían prohibido después de la crisis FOBAPROA. De igual modo, propone eliminar la prohibición de los bancos para, y aquí leo lo que nos dice el artículo 106 de la ley de instituciones de crédito y que son hasta el momento prohibiciones para los bancos. A las instituciones de crédito les estará prohibido adquirir, dice la fracción decimosexta, adquirir directa o indirectamente títulos o valores emitidos o aceptados por ellas, obligaciones subordinadas emitidas por otras instituciones de crédito o sociedades controladoras, así como readquirir créditos a cargo de terceros que hubieren cedido, salvo el caso de las operaciones previstas en el artículo 93 de esta ley. La fracción decimoseptima de este mismo artículo de prohibición nos dice que está prohibido otorgar créditos o préstamos con garantías de, y nos dice, a, los pasivos a que se refiere a la fracción cuarta del artículo 46 de esta ley, a cargo de cualquier institución de crédito o de sociedades controladoras, b, derechos sobre fideicomisos, mandatos o comisiones que a su vez tengan por objeto los pasivos mencionados en el inciso anterior, c, acciones de instituciones de banca múltiple o de sociedades controladoras de grupos financieros, propiedad de personas que detenten el 5% o más del capital social de las instituciones o sociedad de que se trate. Tratándose de acciones distintas a las señaladas en el párrafo anterior, representativas del capital social de instituciones de crédito, de sociedades controladoras o de cualquier entidad financiera, las instituciones darán aviso con 30 días de anticipación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto es lo que tienen hasta el momento prohibido los bancos. El PRD ve con preocupación que al eliminar estas restricciones, los bancos de desarrollo puedan realizar rescates financieros de empresas o instituciones financieras con mecanismos parecidos al rescate realizado por la Sociedad Hipotecaria Federal con algunas sofoles. Por lo anterior, el PRD propone como medida preventiva para evitar estos riesgos que se instrumente un sistema riguroso de seguimiento de información sobre los riesgos de estas operaciones que a partir de la aprobación de este decreto puedan realizar los bancos de desarrollo. Por tanto, proponemos modificar el artículo 47 en su fracción quinta para adicionarla de la siguiente manera. Los comisarios independientes deberán remitir un informe trimestral al Congreso de la Unión y a la Oficina de Investigación de Riesgos Sistémicos sobre el desempeño y los riesgos de las operaciones que se derivan de la disposición del párrafo anterior como mecanismo preventivo que permita articular con eficiencia respuestas oportunas y eficaces que impidan rescates financieros de empresas e instituciones financieras. Es cuanto con respecto al artículo 47. Iría al artículo 75. Adelante, señor Senador. Este artículo trata sobre las inversiones de capital que pueden realizar los bancos privados y los bancos de desarrollo en diversas sociedades. La propuesta del gobierno en relación a la banca de desarrollo es permitirles que adquieran porcentajes mayores al 15%. El PRD propone limitar los porcentajes mayores de inversión al 15% a que se refiere este artículo solo para los siguientes casos. En las inversiones en empresas o sociedades con proyectos de larga maduración radicadas en el país, lo que incluye la inversión de sociedades con inversiones fuera del país. Y las inversiones en pequeñas y medianas empresas. Cabe señalar que la banca pública es de acuerdo a la experiencia mundial el principal apoyo de la pequeña y mediana empresa. En virtud de que este artículo se refiere a las instituciones de crédito en general y debido a que la banca múltiple está dominada por el capital extranjero, el PRD propone imponer la misma restricción a las inversiones de las empresas de la banca múltiple mencionadas en los dos puntos anteriores y en adición interponer restricciones a la expansión de las inversiones de empresas que cotizan en bolsa permitiendo inversiones hasta por el 30% y sin permitir porcentajes mayores al 15% en inversiones en el exterior en bolsas reconocidas. Asimismo, se propone limitar la concentración de mercados de todos los segmentos del negocio del sector financiero. Se propone también límites de participación a capital extranjero y se introduce la evaluación por el Congreso de los impactos de esta iniciativa. Fundamentamos nuestros cambios a este artículo 75 en lo siguiente. Incrementar los límites de inversión de la banca de desarrollo a empresas con larga maduración de proyectos radicados en el país. Incrementar los límites de inversión de la banca de desarrollo a medianas y pequeñas empresas. Limitar la internacionalización de las operaciones financieras para impulsar la oferta crediticia interna y reducir la concentración de mercado. Por tanto, proponemos modificaciones a este artículo en diversos espacios de su redacción. Y bueno, pues les pido que se inserten íntegros en la versión extranjera. Con gusto, señor senador. Concluiría con el artículo 89 de esta ley de instituciones nacionales de crédito. Este artículo trata de las inversiones que puedan realizar las instituciones de crédito privadas o de banca múltiple y públicas o de banca de desarrollo en el exterior. Las modificaciones propuestas por el PRD al decreto del gobierno tienen como propósito, uno, preservar la canalización de los recursos del capital de las instituciones financieras en la medida de lo posible en el mercado local. Dos, limitar la excesiva extranjerización del sistema bancario y de su expansión inmoderada hacia intermediarios relevantes, particularmente de las AFORES, y balancear el capital extranjero con respecto al capital nacional, aunque no sea en los términos que presentan los 40 países con mayor PIB per cápita del mundo, en los cuales se procura preservar límites al porcentaje de activos bancarios en poder del capital extranjero en promedio menor al 30% respecto del capital bancario nacional. Incrementar la vigilancia de los reguladores para limitar los conflictos de interés en las operaciones financieras y, por último, también limitar el conflicto de intereses de las sociedades de información crediticia. Se propone, entonces, modificar este artículo 89 de la misma manera que el anterior en diversas partes de su redacción. Y pido que se inserte en la íntegro. Con todo gusto, señor senador Luis Sánchez Jiménez. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila para presentar su propuesta de adición de un artículo 50 bis de la Ley de Instituciones de Crédito. Bueno, presidente, con el permiso, presidente. Sin duda alguna, el sistema financiero resulta uno de los factores que requiere mayor atención dentro del desarrollo económico de una nación. Ya que, si este es débil, lo anterior se traduce en un crecimiento potencial muy bajo para el país. En contraste, un sector bancario eficiente permite reducir los costos de transacción de la economía mediante una intermediación financiera oportuna y de bajo costo, lo que estimula la capacidad de crecimiento económico del mismo modo. La diversidad de la oferta de los productos financieros favorece a las actividades productivas y comerciales, elevando la cantidad de proyectos de inversión viables y sólidos del país, e incrementando el acceso de la población a los servicios de las instituciones de crédito y aumentando así su patrimonio. México, lejos de contar con un mercado bursátil sólido y estable que otorga instrumentos de contribución para el crecimiento de la economía, se ha caracterizado por un sector bancario en el que una oligarquía hegemónica se vale de barreras de entrada para inhibir posibles competidores e implementar mecanismos de colusión de precios. La escasez de recursos y el ínfimo poder adquisitivo con el que se cuenta la mayoría de la población en nuestro país ha ocasionado que los ciudadanos utilicen el crédito como un sustituto y no como un complemento del ingreso. Asimismo, nos encontramos lejos de una educación financiera donde la prudencia y el ahorro sean los ejes rectores en los patrones de consumo. La corrupción e irresponsabilidad con que los bancos operaron desde la culminación de la reprivatización de la banca en 1991 tuvo como consecuencia la crisis económica de 1994 la cual se gestó por la devaluación del peso y el alza de las tasas de interés a niveles superiores al 100%. Si bien es cierto que las políticas fiscal y monetaria se orientaron a crear condiciones favorables para abatir las presiones inflacionarias y a futuro obtener una reducción sostenible de las tasas de interés con el afán de evitar que el comportamiento de los flujos de capital externo se hubiese tornado aún más adverso también es cierto que la implementación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro el FOBAPROA se caracterizó por la falta de un mecanismo eficaz que segmentara a las personas que necesitaban un rescate por el aumento a bruto de precios de aquellas que se valieron de la situación para realizar compras millonarias a expensas del erario público como consecuencia dicho programa resultó ser más dañino para las finanzas públicas pues durante la operación del rescate bancario compró a los bancos todo tipo de créditos incobrables que se tradujeron en un fuerte incremento en el costo fiscal del rescate y en cambio redujo las pérdidas de accionistas a grandes deudores que podían pagar sus créditos pero que los transfirieron al FOBAPROA las experiencias vividas en materia económica deben de servir como lección para evitar que los errores presentados preliminarmente vuelvan a cometerse por lo que es nuestro deber como legisladores la implementación de controles que garanticen el sano desarrollo y desempeño de los bancos por lo que previamente expuesto se propone sea la comisión nacional bancaria y de valores quien evalúe al menos una vez al año si las instituciones de banca múltiple cuentan con el capital suficiente para cubrir pérdidas derivadas de los riesgos de dichas instituciones representan no podemos permitir que la opacidad y el mal manejo sean el común denominador de los bancos derivado de lo anterior someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al primer párrafo del artículo 50 bis artículo 50 bis la comisión nacional bancaria y de valores deberá evaluar al menos una vez al año si las instituciones de banca múltiple cuentan con el capital suficiente para cubrir posibles pérdidas derivadas de los riesgos en que dichas instituciones podrán incurrir en distintos escenarios incluyendo aquellos en los que imperen condiciones económicas adversas de conformidad con las disposiciones de carácter general que para tal efecto determine dicha comisión es cuanto señor presidente gracias señor senador David Monreal Ávila pido a la secretaría que en virtud de que la asamblea ha escuchado las propuestas de cada una de las senadoras y senadores que consulte a la asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas de adiciones a los artículos 30, 31, 43 bis, 44 bis 1, 44 bis 2, 47, 75 y 89 y a las propuestas de adición de los artículos 44 bis y 50 bis y inmediatamente se someta a consideración de la asamblea senadora Dolores Padierna ¿para qué asunto? sonido por favor sobre la votación presidente yo en el reglamento nos permite que cuando se va a votar algún artículo se tiene que conocer el artículo que dice para saber si se está a favor o en contra ya sabemos que hay línea de votar todo en contra o no aceptar ninguna idea por mejor que está afuera pero en el caso de los artículos que nosotros estamos reservando le pediría leerse y luego votarse con todo gusto se obsequia la propuesta de usted que se le dé lectura a cada una de las propuestas y luego se consulte a la asamblea si se aceptan para su discusión con todo gusto claro que sí doy lectura a la propuesta del senador Luis Sánchez del artículo 30 las instituciones de banca de desarrollo tienen como objeto fundamental facilitar el acceso a crédito y a los servicios financieros a personas físicas y morales así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos en términos de sus respectivas leyes orgánicas con el fin de impulsar el desarrollo económico en especial de forma contracíclica en el desarrollo de sus funciones las instituciones referidas deberán procurar la sustentabilidad de la institución mediante la canalización eficiente prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las garantías que se constituyan a su favor sin que resulten excesivas las instituciones de banca de desarrollo podrán realizar funciones de banca social conforme a lo que se determine en sus respectivas leyes orgánicas consulto a la asamblea si se admite a discusión quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano no se admite a discusión señor presidente propuesta de el senador Luis Sánchez artículo 31 se agrega un párrafo que dice al determinar ambos límites la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá tener en cuenta que la banca de desarrollo tiene el mandato de apoyar a la economía nacional de forma estratégica promoviendo que actúe de forma contracíclica otorgando más crédito en momentos de más inestabilidad y ser más selectiva en momentos de crecimiento económico bajo este criterio desarrollará el gobierno un plan de mediano plazo en el que se sin embargo fije a corto plazo un monto de déficit financiero contracíclico la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá un límite para la participación de las disponibilidades y la cartera de valores como porcentaje de los activos totales de los bancos de desarrollo que no sea mayor que el 35% consulto a la Asamblea si se admite a discusión quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano no se admite a discusión señor presidente propuesta de la senadora Padierna artículo 43 bis las remuneraciones incluyendo sueldos y prestaciones de los trabajadores de las instituciones de banca de desarrollo tendrán como objetivo reconocer el esfuerzo laboral y la contribución de los trabajadores al logro de los objetivos de la institución conforme se determinen los tabuladores correspondientes así como en las condiciones generales de trabajo aplicables al personal de base previsto en el catálogo general de puestos y en el manual de remuneraciones jubilaciones derechos y obligaciones aplicable al personal de confianza previsto conforme a la estructura orgánica aprobada y adoptando medidas de austeridad en la remuneración de los altos funcionarios consulto a la asamblea si se admite a discusión quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano no se admite a discusión señor presidente propuesta del senador Luis Sánchez al artículo cuarenta y cuatro bis uno los comisarios independientes de las instituciones de banca de desarrollo y de la financiera rural presentarán auditorías anuales de desempeño para cada uno de los bancos de desarrollo cubriendo el periodo agosto del año precedente y julio del año actual en relación al grado de cumplimiento de los objetivos de los bancos de desarrollo y de los consejos directivos estas evaluaciones deberán incluir una revisión especial del cumplimiento de los artículos cuarenta y cuatro bis dos cuarenta y cuatro bis tres y cuarenta y cuatro bis cuatro los resultados de estas auditorías deberán ser consideradas en la elaboración y discusión de la ley de ingresos de la federación y del presupuesto de ingresos de la federación en relación a los bancos de desarrollo asimismo serán objetos de fiscalización conducida por la auditoría superior de la federación consulto a la asamblea si se admite a discusión quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano no se admite a discusión señor presidente propuesta del artículo cuarenta y cuatro bis dos del senador burques las instituciones de banca de desarrollo en cumplimiento de su objeto deberán crear programas y productos destinados a la atención de las áreas prioritarias para el desarrollo nacional que promuevan la inclusión financiera de las personas físicas y morales incluyendo en las instituciones que corresponda a las micro pequeñas y medianas empresas así como a pequeños productores del campo prestándoles servicios ofreciendo productos asistencia técnica y capacitación para efectos de lo anterior deberán fomentar el desarrollo de las instituciones pequeñas y medianas para mejorar las condiciones de competencia a través de programas que apoyen a los intermediarios financieros en desventaja en su capacidad de fondo de fondeo para que puedan obtener recursos en condiciones diferenciadas y así nivelar las condiciones de competencia del sistema financiero consulto a la asamblea si se admite a discusión si se aprueba quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano no se admite a discusión señor presidente del senador luis sánchez al artículo cuarenta y siete agregando un sexto párrafo que dice así los comisarios independientes deberán remitir un informe trimestral al congreso de la unión y a la oficina de investigación de riesgo sistémico sobre el desempeño y los riesgos de las operaciones que se derivan de la disposición del párrafo anterior como mecanismo preventivo que permita articular con eficiencia respuestas oportunas y eficaces que impidan rescates financieros de empresas e instituciones financieras consulto a la asamblea si se aprueba quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano no se admite a discusión señor presidente propuesta del senador David Monreal al artículo cincuenta bis la comisión nacional bancaria y de valores deberá evaluar al menos una vez al año si las instituciones de banca múltiple cuentan con el capital suficiente para cubrir posibles pérdidas derivadas de los riesgos en que dichas instituciones podrían incurrir en distintos escenarios incluyendo aquellos en los que imperen condiciones económicas adversas de conformidad con las disposiciones de carácter general que para tal efecto determine dicha comisión consulto a la asamblea si se admite a discusión quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano no se admite a discusión señor presidente propuesta del senador Luis Sánchez al artículo setenta y cinco las instituciones de crédito podrán realizar inversiones adquirir obligaciones de compra o de venta de títulos representativos del capital o realizar aportaciones futuras de capital de sociedades distintas a las señaladas en los artículos ochenta y ocho y ochenta y nueve de esta ley conforme a las bases siguientes en el la fracción tercera la propuesta por porcentajes y plazos mayores en el caso de las instituciones de banca múltiple cuando se trate de empresas que desarrollen proyectos nuevos de larga maduración radicados en el país previa autorización de la comisión nacional bancaria y de valores quien la otorgará o negará discrecionalmente después de escuchar la opinión del banco de méxico y fracción cuarta por porcentajes y plazos mayores en el caso de las instituciones de banca de desarrollo cuando se trate de micro pequeñas y medianas empresas que realicen actividades relacionadas con su objeto previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consulto a la asamblea si se admite a discusión quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano no se admite a discusión señor presidente propuesta del senador Luis Sánchez al artículo 89 segundo párrafo las instituciones a que se refiere el párrafo primero de este artículo podrán invertir en el capital social social de sociedades de inversión sociedades operadoras de estas administradoras de fondos para el retiro sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y sociedades financieras de objeto múltiple sin que respecto de aquellas instituciones que formen parte de grupos financieros resulten aplicables los límites a que se refiere el artículo treinta y uno de la ley para regular las agrupaciones financieras pero sin exceder de un máximo de inversión del cinco por ciento asimismo dichas instituciones no formen parte de grupos financieros podrán invertir en el capital social de organizaciones auxiliares del crédito e intermediarios financieros que no sean instituciones de crédito casas de bolsa instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones de fianza hasta un máximo de veinte por ciento en las solicitudes de autorización de las inversiones a que se refiere este artículo deberá acompañarse del documento que precise las políticas para resolver el probable conflicto de interés que en la realización de sus operaciones con el público pudieran presentarse la comisión nacional bancaria y de valores tendrá como actividad estratégica relevante obligatoria garantizar que más allá del documento citado en este párrafo no se materialicen los conflictos de interés en la realización de sus operaciones con el público la comisión nacional bancaria y de valores deberá en un plazo no mayor a tres años garantizar que las sociedades de información crediticia sean entidades independientes accionariamente de los intermediarios financieros y de establecer las condiciones institucionales para evitar que sufran cualquier influencia por parte de los intermediarios financieros consulto a la asamblea si se admite a discusión quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano no se admite a discusión señor presidente adición del artículo 44 bis del senador luis sánchez el consejo directivo de los bancos de desarrollo incorporarán dos comisarios independientes nombrados por la mayoría calificada en el senado para ello tendrán las siguientes atribuciones que podrán ejercer de manera conjunta o separada inciso a evaluar el desempeño de los bancos de desarrollo inciso B realizar el control evaluación y vigilancia de las actividades realizadas por el banco de desarrollo con especial enfoque en el combate a la corrupción sistémica y el fraude controlado los conflictos de interés y inciso C ser un instrumento de coordinación con las autoridades correspondientes en materia de combate a la corrupción consulto a la asamblea si se admite a discusión quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano quienes estén por la negativa favor de levantar la mano no se admite a discusión señor presidente y son todas las propuestas gracias señora secretaria en consecuencia pasaremos a la votación háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación abrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal de los artículos 30 31 43 bis 44 bis 1 44 bis 2 47 75 y 89 en los términos del dictamen que no se aprobó pero se aprobó queremos buenas tardes Gracias. 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 Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Gracias. Gracias. Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Senador Omar Fallad. A favor. A favor. Senador Barroso. A favor. Cincuenta y siete en pro. Cincuenta y ocho en pro, diecisiete en pro. Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron cincuenta y ocho votos en pro y diecisiete votos en contra. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, si, perdón, registramos por favor la votación de la senadora Calderón y de la señora Lisbeth. Por favor. También el senador Vega Lavallez. Son sesenta y un votos. ¿Alguien más? Sí. Senadora Ortega. Son sesenta y dos. Sesenta y tres. Sesenta y tres votos, señor presidente. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, quedan aprobados los artículos treinta, treinta y uno, cuarenta y tres bis, cuarenta y cuatro bis uno, cuarenta y cuatro bis dos, cuarenta y siete, setenta y cinco y ochenta y nueve del artículo décimo primero del proyecto correspondiente a la ley de instituciones de crédito en los términos del dictamen. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padirna Luna para presentar su reserva al artículo tercero de la ley reglamentaria de la fracción décimo tercera bis del apartado B del artículo ciento veintitrés constitucional. En esta ley reglamentaria de la fracción treceava bis del apartado B del ciento veintitrés constitucional, se está solicitando por parte del gobierno que no se aplique el artículo sesenta y seis de la ley federal de presupuesto y responsabilidad secundaria. Y dentro de los argumentos que se da, es que se requieren aumento a los salarios de los mandos de la banca de desarrollo y dicen que si se aumentan los salarios, entonces entregarán mejores resultados a la sociedad. Y que solo aumentando los salarios, no creo sinceramente que ganen poco y llevan un año en el gobierno y ya tumbaron la economía. De acuerdo a la cifra, de acuerdo a la cifra, estamos ahora en cero punto siete por ciento de crecimiento acumulado. Eso es ineficiencia. Pero la causa de cómo están las bancas de desarrollo, debiéramos analizarlas a la luz de los datos concretos de la evaluación que dan las instituciones que corresponde. Al evaluar los resultados de la banca de desarrollo, se dan al menos tres razones de las características de la banca. Primero, se dice que hay un incremento relevante del financiamiento total orientado a cubrir deuda pública. Dicho de otra manera, los bancos públicos han estado financiando la deuda pública del gobierno. En 2011 se incrementaron los recursos financieros como porcentaje del PIB en 4.3 por ciento en relación con el año 2010. Estos recursos se destinaron al endeudamiento público, rubro que recibió 3.28 por ciento de incremento, de lo cual una parte fue a la deuda interna y otra parte fue a pagar deuda externa. Otra razón es de que la banca de desarrollo dejó de otorgar créditos durante estos años debido a que el crédito se destinó a el saneamiento de largo y costoso de la banca de desarrollo durante la crisis de 1994-95. Y en efecto, los bancos de desarrollo experimentaron una violenta desregulación financiera desde 1989 que expandió la cartera crediticia de créditos redescontados y otros. Está ahí todo el régimen de pasivos introducido en esta ley. Entre 1991 y 1994 se expandió la cartera de créditos de riesgo por tener una regulación llena de lagunas. Se expandió la colocación de créditos vía directa a través de intermediarios financieros. Se dio una tendencia a la sobreexpansión crediticia que terminó por agravar el colapso económico y financiero y derivó eso en un quebranto de las instituciones de banca de desarrollo. La crisis fue otra razón. Otra, más reciente, es la instauración del nuevo modelo de banca de desarrollo bajo las líneas pro-mercado, sin enfocarse a sectores productivos ni sociales. Se fusionó la banca de desarrollo para liberar a esas instituciones financieras y dar créditos directos. No prosperó la idea de las fusiones, pero sí limitó las actividades crediticias secundarias. Solo se convirtió en entidades emisoras de avales crediticios. No se les permitió competir con el sector privado, ni tampoco se destinó crédito a los sectores olvidados por el sector privado. Al inicio del gobierno de Felipe Calderón se hizo un plan financiero y un intento de reconducir a la banca de desarrollo como intermediario crediticio. En el Pronafide, por cierto, se explicó que se daría una meta de 5% del PIB, que sería el crédito que darían estas bancas, meta que evidentemente no se cumplió. Y otra directriz general conservadora es la que tenemos ahorita, que es una severa restricción crediticia por parte de los funcionarios de la banca de desarrollo, que tienen esa mentalidad, prefieren mantener disponibilidades líquidas financieras en la mayor parte de sus activos. Captan los recursos y los canalizan al mercado de valores y no a la actividad crediticia. La banca de desarrollo mantuvo disponibilidades financieras en más del 50% de sus activos. Es decir, se fue a guardar el dinero al mercado de valores para ganar, ponerlo a ganar, en lugar de dar crédito a las pequeñas empresas o al campo. Y las tasas de interés, además, fluctuaron de 17.5% en 2009 a 24% en 2011. Y eso que la función de la banca de desarrollo es tener tasas de interés blandas. La banca de desarrollo también se orientó al negocio financiero, no al crediticio. Y eso está desviada de su función social, sesgada del negocio financiero de corto plazo. Esta, la propuesta que nos hacen ahora de aumentar los salarios de los directivos de las bancas de desarrollo, es para que cambie la banca de desarrollo. Es decir, la crisis de las bancas de desarrollo y su estancamiento no es por los bajos salarios, sino por el modelo que han venido aplicando los gobiernos en turno. Y el de ahora, que nos ha presentado en esta reforma financiera, no cambia mucho en el contenido del actual. Dicen que van a acotar la cantidad de disponibilidades financieras, pero lo dejan como una función opcional, voluntaria y temporal. Por eso nosotros proponemos que no se autorice este pedido del gobierno para que no se acate lo establecido en el artículo 66 de la Ley Federal del Presupuesto. Y también ellos piden que no se aplique la ley reglamentaria de la fracción 13a BIS del apartado B del 123 Constitucional que regula a todos los servidores públicos. Los que están al frente de las bancas de desarrollo son servidores públicos y debe de aplicárseles las leyes correspondientes a todos los servidores públicos. No debe haber excepción para los que se creen banqueros estando en el gobierno. Gracias, Senadora Dolores Padierna Luna. Pido a la Secretaría que dé lectura a la propuesta de la Senadora Dolores Padierna e inmediatamente consulte a la Asamblea si es de aceptarse dicha propuesta. Propuesta de la Senadora Dolores Padierna al artículo 3º. Párrafo cuarto. Las remuneraciones, jubilaciones, pensiones, derechos, obligaciones y cualquier prestación aplicable al personal de confianza de las instituciones de banca de desarrollo serán establecidas en los tabuladores y manuales de remuneraciones, jubilaciones, derechos y obligaciones que se establezcan en los términos del artículo 43 bis de la Ley de Instituciones de Crédito y considerando criterios de austeridad, por lo que a dichos trabajadores no les resultarán aplicables las condiciones generales de trabajo en la respectiva institución. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor Presidente. Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, pido que se hagan los avisos a que se refiere al artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos para recoger la votación nominal del artículo 3º de la Ley Reglamentaria de la fracción 13ª bis del apartado B del artículo 123 constitucional en los términos del dictamen. Gracias. 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 Informo a la Asamblea que resta un minuto para que se cierre el sistema de votación. Gracias. Senador Cervantes, a favor. Gracias. Senador Blasquez, en contra. Senador Rufo, a favor. Senadora Arriola, gracias. Senador Neira Chávez, a favor. Senadora Barrera, a favor. Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 60 votos en pro, 16 votos en contra. Gracias, señora Secretaria. En consecuencia, queda aprobado el artículo tercero del artículo décimo segundo correspondiente a la ley reglamentaria de la fracción décimo tercera bis del apartado B del artículo 123 constitucional en los términos del dictamen. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna para presentar su propuesta al artículo 21 de la ley orgánica de nacional financiera. Gracias. 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 Con su venia, presidente. Para sintetizar este tema, que también se refiere a las percepciones de los altos mandos de las bancas de desarrollo, diré simplemente que tenemos siete bancas de desarrollo, Nafin, Bansefi, Bancomex, Banobras, Banjército, Finrural y Sociedad Hipotecaria Federal. Hay mucho que decir, hay un diagnóstico de cada una de estas bancas, solo diré que la importancia de la banca de desarrollo es muy grande y que debiera estarse cuidando el desarrollo en efecto de estas bancas, no solamente a condición de que les paguen bien a los funcionarios, sino por responsabilidad con el país por convertirse en una verdadera banca que impulse el desarrollo de todos los sectores no atendidos por la banca comercial. La banca comercial se dedica a las grandes empresas y sobre todo al mercado de valores. Está desatendido el campo, está desatendida la micro, pequeña y mediana empresa, está desatendida la vivienda, están desatendidos los sectores justo que deben atender los bancos de desarrollo. La Banobras, por ejemplo, requiere que, es una institución que se tipifica como empresa pública con participación estatal mayoritaria y se encarga directamente de fortalecer toda la infraestructura básica y social de familias, de personas, de empresas, de gobiernos y es una banca muy relevante y muy importante. Si se aceptara algún día que tuviéramos en el Congreso una comisión de moneda y banca que pudiera estar supervisando y revisando, evaluando cuál es la función de un poder legislativo que en equilibrio de poderes, supervise, revise, coadyuve, vea, advierta, prevea problemas, pudiéramos ir haciendo una evaluación concreta de cada una de estas bancas. Yo lo que diría es que Bancomex, que se encarga de hacer que nuestras empresas puedan exportar, que sobre todo las empresas que no están ligadas a la banca comercial y que tenemos muchos requerimientos, muchas solicitudes por todos lados de ayudar a las empresas, que el campo está seco, se está muriendo y que se requiere cuanto antes activar los trabajos y las funciones de los bancos de desarrollo, la reforma financiera no habló ni una palabra ni un renglón sobre los fondos, los fideicomisos que están al seno de las bancas de desarrollo, el FOBI, el FOGA y muchos fondos que están sin transparencia, que no son auditables, que no se les aplica la ley de entidades para estatales, etcétera, todo es una opacidad tremenda y por eso se requiere que primero el gobierno rinda resultados. Si el gobierno es eficiente, si se reactiva el crédito a estos sectores, si vemos que hay una preocupación, una entrega a esta función, podemos revisar el aumento de salarios, pero no se puede entregar hoy a un año de gobierno, una economía tumbada, está en ceros, entrando a la recesión y pedir aumento de salario. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, primero deben dar para poder recibir. Entonces someto, para abreviar, en cada una de estas leyes, lo que regula, los artículos que regulan Bansefi, los artículos que regulan Afin, los artículos que regulan Banjercito, etcétera, que reservé, todos son relacionados con el aumento de salarios a valor de mercado que piden el Poder Ejecutivo. Es la única intervención que haré sobre este tema más, solamente comentaré en otra de las participaciones de Banca de Desarrollo, pero en relación a percepciones de los altos funcionarios, sería esta la participación. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. Gracias por su intervención. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez para presentar sus propuestas a los artículos 24 bis y 35 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera. Sonido, por favor, en la tribuna del senador Luis Sánchez. Hasta el sonido me quitan. Ah, muy bien. Gracias. Sí, presidente, muchas gracias. Al corregir, es una adición al artículo 24 bis 1, presidente. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, tal como lo mencioné anteriormente, la propuesta del gobierno acota el papel de los órganos de control interno y de la Secretaría de la Función Pública, señalando que ello obedece a la duplicidad que existe respecto de la labor de vigilancia que llevan a cabo las instituciones de supervisión y regulación, particularmente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, según el dicho del gobierno. Insistimos, la propuesta del gobierno reduce la fiscalización interna de la banca. El PRD propone que se adicione un artículo 24 bis 1 para incorporar explícitamente un papel destacado dentro del diseño institucional, una mejora del funcionamiento del gobierno corporativo de la banca de desarrollo, conforme a las tendencias más avanzadas, introduciendo la figura de dos comisarios como integrantes del Consejo Directivo con dos atribuciones principales. La primera, evaluar el desempeño de NAFINSA, y la segunda, ser una pieza clave para combatir la corrupción sistémica, el fraude controlado, los conflictos de interés proclives a toda institución financiera, en este caso la pública, y ser un instrumento de coordinación con la autoridad competente. Nos mueve, compañeras y compañeros, mejorar el gobierno corporativo de NAFINSA, conforme a las tendencias internacionales, y mejorar la evaluación de su desempeño. Por tanto, proponemos adicionar este artículo 24 bis 1, que dice lo siguiente. La Secretaría de la Función Pública y los órganos de control interno de las instituciones de la sociedad, presentarán al Congreso de la Unión una auditoría anual de desempeño, cubriendo el periodo agosto del año precedente y julio del año actual, en relación al desempeño de la sociedad y de su Consejo Directivo. Los resultados de estas auditorías deberán ser consideradas en la elaboración y discusión de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Ingresos de la Federación, en relación a los bancos de desarrollo. Asimismo, serán objeto de fiscalización conducida por la Auditoría Superior de la Federación. Es cuanto, Presidente. Gracias.